Se acerca la funeraria que trae los despojos mortales de Jorge Luis el Negro López, quien va hacia su última morada acá en el cementerio Jardín de Pan. Aquí vemos la ambulancia de la empresa, que está acercando al último adiós. Se acompaña una caravana de familiares y amigos. Se acompaña el despeño del dirigente político del Valdalena, aspirante a la gobernación, muy querido, como es, como los jueces, Jorge Luis el Negro López, un ícono de nuestra región. Hombre, con muchas cualidades. Aquí hace ingreso al cementerio Jardines de Paz, la funeraria. Aquí está el disco que se le dedica, como un homenaje al disco Jardines de Paz. Aquí está el disco Jardines de Paz. Deja la abierta. Deja la abierta. Para que me venga, estoy triste todavía. Un momentico por un homenaje. El hermano del Negro López hace su ingreso con la bandera del departamento. Los familiares se encuentran conterrados con las partidas, ingresan los más allegados a la familia, ya que la entrada es bastante restringida debido al...